¿Algando? Claro. ¿Qué dice de la libra en español? ¿Entrega? ¿Entrega? Ah, ¿entrega? ¿Era papá? ¡Ay, Dios! Se dice de la libra en español. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, mi bebé! Dímelo, familia de YouTube. Bienvenidos a uno de mis videos nuevamente. Gracias, gracias. Y gracias por todo el apoyo y el amor que me han brindado en tan poco tiempo. Antes que nada, y seguir con el video y explicarles de qué va el video. Aunque ya saben de qué va el video por el título. Pero, gracias por los primeros 100 suscriptores del canal. Gracias, gracias de verdad por el apoyo. Por el amor que me han dado en tan poco tiempo. Vamos para adelante. Vamos para encima. Vamos a seguir dando el contenido. Se acerca a las navidades. Ya estamos en el mes de navidad. Y vamos a traer mucho contenido este mes y el mes que viene. Para los nuevos que estén entrando al juego. A las nuevas consolas. Por ejemplo, de navidad. En este video, videito, les voy a enseñar cómo hacer los crab moves. Que no es tanto un movimiento. Pero es una forma de crearte espacio. Y tirar totalmente solo. Básicamente es pinchar la defensa en tu espalda. Para que no salga nada de contest. Y vas a tirar totalmente solo. Y fácil. Así que les voy a enseñar los movimientos que yo uso. Y les voy a enseñar cómo hacer el crab. ¿Vale? Si te gusta este video. Deja tu like. Suscríbete al canal. Y prende la campanita. Porque viene mucho contenido. De 2K este mes. De verdad que es mucho contenido. Y el mes que viene. Estoy súper dinámico con ustedes. En las redes sociales. Donde les comparto fotos. Que lo que está pasando conmigo. Y me comunico mucho con ustedes. También hago debates por Twitter. Así que síganme por todas mis redes sociales. Y... Vamos al video. De buena. Ok correo. Luego de esa introducción. Les voy a enseñar. Que son los crab moves. Les voy a enseñar clips. Para que lo vean en acción. De básicamente yo haciéndolo. Para que vean lo fácil que es. Lo efectivo que es. Y para que no estén el gesto del video. Pues perdido. Les voy a enseñar los clips. ¿Verdad? De que estamos hablando. Y luego les voy a enseñar. Como es que se hacen. En que movimiento yo uso. Para lograr ese movimiento en crab. Así que vamos a los clips. Y luego les voy a enseñar. Y luego les voy a enseñar. Ya vieron los clips. Ya vieron lo efectivo que es. Ya vieron que... Al verlo es fácil. Realmente. Hacer el crab es súper fácil. O sea. No hay que hacer una combinación. No hay que saber si es un número secreto. Ni nada por el estilo. Es súper fácil. Ok. Ya viendo los clips. Les voy a enseñar. Cuáles son mis paquetes. De driveo. Mis animaciones. Porque eso va a ser bien clave. Y bien vital. Como pueden ver. Estas son mis animaciones. Todas que yo uso. Pero. Para hacer el crab buff. La más importante. Y la más efectiva. Para mí. Es el paquete de size up. De escape. De trade junk. He probado. Sin número de animaciones. En el juego. Combinaciones. Y de verdad. Que la única. Y para mí. La más efectiva. Es trade junk. Ok. Esto es lo más importante. El estilo de driveo. Es importante. Pero. No tanto como este. Que es el escape. En size up. De trade junk. Este es mi tiro. Si no han visto. El video de mi tiro. Lo pueden ver aquí arriba. Pero. Vamos nuevamente. Les voy a ir explicando. En lo que entramos al programa. Para enseñarles. Cómo se hace el crab buff. Puntos bien importantes. El crab buff. Tú no lo haces cuando tú quieras. No es como que hay. Quiero hacerlo ahora. Es más técnica. Y práctica. Es hábil identificar. Cuándo hacerlo. A veces. Vas a hacer el size up. Porque el crab. Se hace haciendo un size up. A veces. Vas a hacer el size up. Con la intención. De hacer el crab. Y tienes. A la defensa. Bien posicionada. Para hacer el crab. Y. Por el X o Y. En caso. No te sale. Pero. La dinámica del crab. Básicamente. Ya vieron. Que es trade junk. Paquete de size up. De trade junk. Pero tú vas a estar. Gribiando. Moviéndote. Pum. Moviéndote. Jugando. Jugando. ¿Cuándo? Ok. Storman. ¿Cuándo hago el size up? Para hacer crab. Ok. Cuando tú identifiques. Que la defensa. Al tú moverte por la cancha. Moverte. 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 Cuando tú identifiques. Que él está. Paralelo. Al lado tuyo. O sea. Un poquito más adelante. Cuando él esté. Al lado tuyo. Ahí tú. Ahí tú. Lo coge. Pum. Para encima de él. Confíen. Ah. Pero para encima. Sí, sí. Para encima de él. Porque eso se click. Como que se bugea un poquito. No se bugea. No van a ver un bug. De que él vuela. Pero se bugea un poquito. Y él cae. A espaldas tuyas. Y ahí. Tú tiras. ¿Verdad? O sea. No. 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 Aguacate. Pero básicamente es eso. Cuando se estén moviendo. Se estén moviendo. Se estén moviendo. Identifica que está en lo tuyo. Pum. Lo pincha. Y ahí mismo tira. O. Si el pivot está muy al frente tuyo. Y tu compañero pivot jolea. Pues se la vas a él. Les voy a poner una foto. Esta foto. Quiero que identifiquen. Que en ese preciso momento. En ese preciso momento. Donde él está al lado mío. Es el momento exacto. Y más exacto. No puede haber. Para hacer el size up. Para encima de él. Y entonces. Él hace el crab move. Ok. Nuevamente. Se están moviendo. Se están moviendo. Se están moviendo. Pum. Lo pinchaste. Storm man. Pero como hago el size up. Ok. Como pueden ver. Si tu mano derecha del muñeco. Es la. Si tu mano fuerte. Del muñeco. Es la derecha. Disculpen. Debo decir. El size up. Para mi entender. Yo lo veo un poquito más. Yo lo veo. Más. Largo. Pum. A menos que si lo hago. Para la mano izquierda. Es como que es un poquito más cortito. Pero para el lado. De. La mano fuerte del muñeco. Siento. Que el movimiento. Es más explosivo. Pum. Para este lado. Y mira. Para el lado débil. Más cortito. El brinquito es más cortito. ¿Cómo hago el size up? Ok. Presionas turbo. Lo presionas. Lo dejas hundido. Y el análogo derecho. Lo vas a hacer hacia arriba. Diagonal. Hacia la. Mano opuesta que tienes el balón. En este caso. Tengo el balón en la mano izquierda. Ok. Tiene que ser turbo. Ariba. Ariba. Diagonal. Hacia la mano opuesta al balón. Él lo hace. Ok. Vuelve. Turbo. Y flick. Al análogo derecho. Ariba. Diagonal. Mano opuesta. Donde está el balón. Ahí está. Lado opuesta. Lado opuesta. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Hacia. El lado. Completamente. Hacia el lado. Pero. Lo que lo va a hacer es entre medio de las piernas. Y mucho más lento y corto. Ok. Miradlo aquí. Turbo. Turbo. Lado izquierdo. O sea. Mano opuesta. Le doy al análogo. Entre las piernas. Y más cortito. Mano opuesta. ¿Ves? Más cortito. So. Para hacer el crap. Yo les recomiendo 100% y fielmente que lo hagan hacia arriba diagonal. Mano opuesta al balón. ¿Ves? Mano opuesta. Hacia arriba diagonal. Mano opuesta. Hacia arriba diagonal. Mano opuesta. Hacia arriba diagonal. ¿Ok? Facilísimo. Les voy a explicar un clip aquí. Les voy a explicar un clip para que lo vean en cámara lenta. Y puedan identificar cuándo es el momento exacto de hacer el size up y grabar a tu oponente. ¿Ok? Vamos a verlo. Ok. Ok. Ahora y yo. Vamos a ver el clip. Y poco a poco les voy a ir explicando cómo es que se hace. Comencemos aquí. Pueden ver que estoy jugando. Estoy jugando. Pum. Lo identifico que está paralelo al lado mío. Y le hago el size up hacia encima de él. Nuevamente. Identifiqué para encima de él. Fácil. Ok. Vamos a verlo dos veces en cámara lenta. Estoy riveando. Todo bien. Ahí ya identifico que va a estar al lado mío size up. ¿Ok? Básicamente es eso, mi gente. Es súper sencillo. Ahí identifico nuevamente que está al lado mío size up para encima de él. Y eso. Eso es indefendible. Yo creo que de eso no hay forma de defenderlo. A menos que tu muñeco de un tapón. Y el pivot pues te ayude a puntear el base. Pero. Está súper duro. Familia. Espero haberles ayudado. Para mí es un placer y un honor poder ayudarles y decirles cómo se hace tal movimiento. Cómo se hace lo otro. Cómo es más efectivo. Tenga en cuenta que esto es un movimiento para los bases. También se pueden hacer los escortas. Los mismos pivots. He visto los pivots haciéndolos. Pero pues. Los pivots tienen mucho menos dribble. Tienes que hacerte un pivot que sea organizador. Y pues. Esa no es. Esa no es. De verdad que. Gracias por sintonizar este video. Estoy súper agradecido con ustedes. Si te gustó este video nuevamente. Deja tu like. Que eso me ayuda a llegar a más personas. Suscríbete al canal. Para que seas parte de la familia. Y prende la campanita. Para que no te pierdas ningún contenido durante el mes de diciembre. Y el mes de enero también. Porque le voy a desolio. Así que. Sígueme también por mis redes sociales. Que estoy súper activo y dinámico con ustedes. Hago muchos debates. Preguntarles. Notifico cosas. Y los informo de lo que está pasando en el mundo de 2K. Y nuevamente. Gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Corrillo. Bye. Chau. 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 Chau.